¿Cómo están gente hermosa? Llegó el jueves y están los desafíos aquí, su tutorial perfecto, completo de todos los desafíos de la semana 5. Están bastante, bastante fáciles todos los desafíos, pero hay dos en particular que llaman mucho la atención y los cuales quiero hacer un poco de focus, porque son un poco complicados al momento de buscar cosas, pero esos dejémoslo para después. Vámonos primero por los facilitos para que terminen rápido todos sus desafíos, sin más ni menos, vamos con esto. Vamos con el primer desafío, y lo primero dice eliminaciones con minigun. Son dos eliminaciones que tenemos que hacer con la minigun y es que no son para nada difíciles. Esta es la minigun, para los que no lo sabían, es la torretota que usa balas de pistolita. Hay que encontrar dos enemigos y limpiarlos. No tiene gran grado de complejidad, podemos dejarlos tirados y luego reventarlos con esto y nos cuenta la muerte. Ahora, vamos con el siguiente desafío. Y ese desafío nos dice 200 puntos de daño con pistolitas estándar. A lo que yo digo pistola estándar, ¿qué es lo más estándar que podemos conseguir una pistola? Bueno, yo les recomiendo que hagan esto con la pistola gris, la más sencilla de todas, sin silenciadores y nada. 200 puntos de daño, yo creo que es matando un enemigo completo y ya con eso lo tienen, 200 puntos de daño. A la primera muerte, listo. Vamos con el tercero y es que son 200 puntos de daño ahora con subfusiles. Hay muchos tipos de subfusiles, yo quiero incluir nada más el normal y el compacto. El normal es el que no tiene silenciador, ya solo queda uno. Y el compacto es como la P90, es este que tiene 40 balas. Entonces, nada más tenemos que hacer 200 puntos de daño, igual una muerte con una persona con escudos full. Ahí está, subfusil compacto, pum, muerto, listo. Ahora, vamos con el cuarto desafío y es que es lo mismo, 200 puntos de daño con escopeta táctica. Exclusivamente tiene que ser la táctica. ¿Cuál es la táctica dirás tú? Bueno, es esta, la cual puede disparar bastante rápido. Tiene 8 balas, así que hay, ya saben, 3 tipos de rareza. La cual es la gris, la verde y la azul. Pero para este desafío hay algo muy importante. Porque miren, el siguiente dice, elimina a un oponente a 5 metros de distancia. 5 metros es muy corta distancia. Pues bueno, les voy a poner un pequeño ejemplo de cuánto tendrían que ser 5 metros de distancia y cómo lo podrían hacer. Yo les recomiendo la shotgun y es que si ponemos 2 paredes, contando que es esta orilla. Antes de que acabe la segunda pared son los 5 metros. Entonces, si nosotros hacemos una muerte a esta pequeña distancia con la escopeta, no nos toma mucho. Y es la baja a 5 metros. Entonces, no está muy difícil, nada es que aprovechenlo. Ahora vamos con el desafío 6. Muy importante. Salta a través de 5 aros de fuego. Este desafío ya lo habíamos tenido la temporada pasada. Bastante divertido y ahora es con las 4 motos mucho más divertidas. Ahora, esta cosa de verdad está loquísima. A mí me encanta, pero aquí están todos los aros de fuego. Estos son los aros de fuego que podemos encontrar en el mapa hoy en día. Y es que son 6. Podemos ponerle pausa al video, meditarlo un poco, decir, órale va, me detengo un ratito, hago esto, bla, 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 bla. Entonces, no tiene mucha complejidad. Nada más tenemos que conseguir un ATK, un carrito de compras o un acuatrimoto para poderlo hacer. Es lo único que tiene el grado de complejidad. Que todos van a estar tomando los vehículos en ese momento. Entonces, ya saben, corran por ellos. Y vamos por el séptimo. Y es marca 25 millas por hora en diferentes radares. ¿Qué estás hablando? O sí, hay radares alrededor del mapa que si tú superas la velocidad mínima, empiezan a dar la policía como ese. Entonces, tenemos que pasar con estos y pasar con 25 millas por hora. Ahora, ¿dónde están todos estos radares? Bien, estos son los 5 radares que he podido encontrar en el mapa. Con esto tendrían suficiente para poder terminar el reto. Puede que haya más, pero aquí les tengo 5 muy sencillos para que ustedes lo puedan hacer. Amigos, yo les pienso dejar el video por acá. Espero que les haya gustado. Espero que lo puedan compartir con sus amigos para que tengan todos estos desafíos bastante rápido. Ya saben que aquí está su canal con todos los desafíos a primera hora todos los jueves. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima. Chao. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.